La verdad que ya hace 25 días que me paré después del partido contra Zampacho, la verdad que venía arrastrando un dolor desde la pretemporada, bastante fuerte, venía con muchas inyecciones, pero podía entrenar, jugar, y bueno, después del partido de Zampacho decidí frenarme porque no, no, ya iba a ser peor para mí, un dolor que no se podía soportar, y bueno, la verdad que me hice la resonancia, y en la resonancia sale que tengo osteonecrosis femoral, que bueno, me implica pararme y bueno, ver qué me dice el especialista y ver para ver si me hacen una intervención quirúrgica, y bueno, primero, como me lo explicó él, me hizo entender que la verdad que hay que hacer algo rápido porque si no esto me va a traer problemas en un futuro no muy lejano, así que la verdad que, bueno, así que un poco mal por ese lado, uno no espera el momento este, y más de esta manera, ¿no? Por una lesión, que te digan que en un 90% no puedes jugar más, cae mal, pero bueno, la verdad que acá esto es así, la verdad que me toca este momento, y bueno, ahora tratar de no hacerse la cabeza y pensar en la operación, y bueno, ver todo este tiempo que me toca estar parado, hacer una buena rehabilitación, primero por mi salud, y después, bueno, intentar volver a jugar, que es lo que quiero, así que la verdad que no me gustaría retirarme de esta manera, así, así que bueno, estamos tranquilos, y bueno, seguimos apoyando a los muchachos, que hace falta, y bueno, desde mi lugarcito voy a tratar de siempre dar lo mejor. Hugo, bueno, es interesante lo que decís, ¿no? Que hayas tomado conciencia de, en primer lugar, pensar en tu salud, y no tantas infiltraciones que después, bueno, traen aparejado estas consecuencias, ¿no? Pero, ¿qué tenés decidido? ¿Operarte? ¿Tenés estudios prontos? La verdad que, bueno, hay que ver con el especialista, tengo turno para la semana entrante, con el traumatólogo especialista en lo que es en cadera, y bueno, me va a ver, me va a analizar, yo ya tengo los estudios hechos, va a ver la resonancia, y bueno, calculo que va para operación, así que, mientras más pronto sea, mucho mejor, pero ya enfocarme en lo que va a ser la recuperación, ¿no? Ya está, yo, haciéndose mala sangre, que obviamente uno se la hace, la verdad que no vamos a solucionar nada, ahora hay que mentalizarse en lo que tengo, en la pronta recuperación, y bueno, darle para adelante. Yo creo que lo que decís también es interesante, ¿no? Es decir, darle para adelante, ya diste mucho en el club, y para, has jugado también otras instituciones, y hoy esta lesión te deja por ahora fuera de la cancha. Sé que la intención tuya es volver a jugar, pero a veces si no se da, sabemos que desde otro lugar, que nunca se ha abandonado, le puede dar mucho al equipo celeste, digamos, a la institución. Sí, la verdad que, bueno, ya son 18 años jugando en primera, a los 15 años, gracias a Dios, me tocó debutar, y bueno, arrancar a los 5, hasta hoy en día, con 33 años, sin tener descanso, bueno, que es un poco también lo que me llevó a tener esta lesión. La verdad que sí, bien decía, vamos a tratar de sumar de mi lugarcito, seguir apoyando a los muchachos, que la verdad que realmente lo necesitan, el año es largo, y bueno, si tengo la suerte de volver, que vamos a luchar por eso, la verdad que, como te decía recién, no me gustaría retirarme así, de esta manera, con una lesión que me deja fuera de las canchas, sin poder dar, terminar el año, me pone un poco mal, pero bueno, como te vuelvo a repetir, no hacemos nada con hacer la cabeza, la verdad que la cabeza hay que hacerse la para meterse en la operación, en la recuperación, que va a ser larguísima, yo calculo que no más de 7, 8 meses, y tal vez un poquito más, así que bueno, la verdad que ya el año para mí ya está cerrado, y bueno, a seguir para adelante.